El camino de personas siempre abajo en coalición Infimita el mundo es nuestro, la utopía tradicional El camino de personas siempre abajo en coalición Infimita el mundo es nuestro, la utopía, vía, vía 1995, si fuese yankee ya seríamos ricos Si fuese yankee ya estaría muerto por la envidia que despierto chico Ajito, granito, granito, finiquito, la, 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 todillo morenito Los huevos los tengo calentito, haz adicto a los bares desde pequeñito Vicio sano, sanos, prejuicios, amigos caros, defienden el sitio La mamá, amparo, pobre es delito, quieren chavos, no pedir al hijo Quieren trabajo, no un talent fijo, la vida es dura por aquí abajo Quieren descanso y un sueldo fijo, si no eres un perro te vas al carajo El camino de personas siempre abajo en coalición Infinita el mundo es nuestro, la utopía tradicional El camino de personas siempre abajo en coalición Infinita el mundo es nuestro, la utopía tradicional Loco, loco, hazte otro, vamos todos como una moto El coco roto, no me hagas fotos, que no soy hard, que hard es otro El barco a flote, soy el piloto, buen chocolate, mi vicio es otro Ya si te maten por mentirosos, materia prima, grosso, grosso Al final me ferro yo voy a quitar la pasta, donar la mitad, la otra mitad pa' fiesta Me la suda la industria si se molesta, pero esto es mi pan y mi familia es esta Estoy en la cresta de la ola, Galicia en la cima, en su zona El panorama, la mamá sin goma, un poco de ego, Pedro se abandona Cajona cona, que reacciona, he cambiado, vivo en Barcelona Ya no sé ni quién soy ahora, soy una mina anti persona Soy un hombre que no está de broma, entran de chándal, póngase a la cola Las gracias a todos, lo tuyo es mío, lo tuyo es mío, no es una broma El panorama, el panorama, el panorama, la otra mitad, la otra mitad, la otra mitad, la otra mitad, la 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 Gracias por ver el video.